¡Suscríbete al canal! 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 Ahí estamos, Jaimito y yo, y ahí me toman a mí. Y aquí perdemos. Sí, sí me acuerdo que en esa fila perdemos. Ok, estoy viendo todos de la cámara de Jaime. Vamos a cambiar a la cámara de Luis. Luis ya lo tiró. ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, descubrí! Ándale, sí, gracias. Aguanta, creo que esta música tiene copy. ¡Pita fe! ¡Sí, te cubres! ¡Fue mi kids! ¡Fue mi kids! Eso, Jaimito. ¿En serio, Alex? ¡No, hombre, Alex! ¿Qué haces? Estoy siendo un héroe, porque atrás hay un vato, pero no le puedo disparar. Ahí le va a llegar Luis por detrás. ¿Qué yo qué, amigo? Yo no hago esas cosas. ¡Este pendejo, este pendejo! ¿Por qué dije eso? Ya se fue. ¡Ay, quién me putas tiró! ¡Hay alguien en la entrada, weón! ¡Ah, gracias, Alex! Ahí les va, dio la boeta. ¡Atrás de ti, Linux! ¡Atrás, atrás! Yo no sé por qué le cargaba a Alex que llevaba la skin de este, del otro. Ah, creo que eso era Jaimito. Eso, Lino. Ya no hay nadie. Van a matar a Jaimito. Hay uno atrás de él. Sí, les dio la vuelta otra vez. Es el mismo weón. Mira cómo apunta, dispara. Ese hombre no tiene límites. Uf, les acabo de volver a dar la vuelta. ¿Vas de locutor? Sí, weón. Tira y otra vez... ¡Atrás, menta! ¡Atrás, menta! ¡Atrás, menta! ¡Atrás, menta! ¡Atrás, menta! ¡Atrás, menta! Ahí sí fue todo por culpa de Alex, por bendito locutor. No, por culpadear a Alex. ¿Por culpadear a Alex? ¿Sí? Ahora sí ya vamos, ¿no? Ahora sí ya vamos. ¡Ah, ya se ve el nivel 4 mi pantera! ¡Miren qué puede hacer! Ah, puede dar vueltas. Puede comer cereal. Puede comer cereal. ¡Ay, sí, es un buen video! Ante todo, y nos la pasamos bien siempre cada vez que grabamos, chicos. Ahí el Deku, pues, riéndose, ¿no? ¿Tú qué opinas, mini Deku? A mí que me preguntas, yo solo quiero seguir bailando. Pero el nuevo locutor, ¿verdad? Está bueno. Sí. Ah, sí, pero es que ese weón está llevando una táctica impresionante. Yo no sé por qué Alex habla como chileno, casi sí. En todos los videos casi siempre dice weón, como los chilenos. Una muy bonita palabra. La gente de Chile. Y ahí van mis gritos. Yo digo que ahí donde están muy detenidos. Ándale, sí, tú. Ayúdame, ayúdame. Ya lo vi. Ayúdame, güey. ¿Dónde está? Ay, yo te cubro. Ay, no te cubro. Disparen, disparen, disparen. En ese entonces en duelo de escuadra siempre ocupaba la pistola de lejanía porque casi siempre que juego Free Fire la ocupo porque pienso que es como un tal. Pero cuando conocí la Deagle. Ah, eso, eso cambió mi vida. Atrás, atrás, atrás. ¿Dónde está atrás? No sé, atrás me estaban disparando y yo no. Venga, un tipo muerto. No, es que era uno. Una pistola. No, es que nos mata a todos. ¿Qué? ¿Estás retándome? Mira, yo no. Sí, estamos bien tocados. Ahí por donde está Jaime, por ahí me están disparando. Ah, va. Tocados de donde. O sea, miren, ahí va, miren, ahí va. Y matan a mí. O sea, ¿por qué me tienen que matar a mí? Ah, ya lo iba a revivir. Sí, no tienen piedad de mí. Y ahí sale el rey. Ah, no, no, no. ¡Ese de Kuaile! Bueno, básicamente, este es Jaimito. Vamos a ver su canal ahorita mismo. Para ya poder despedir este video. Porque creo que ya se hizo un poquito largo. Bueno, chicos, aquí pueden ver que Jaimito. Él es Jaime150. Y ahí tiene 111 suscriptores. Los cuales se los ha ganado bien. De hecho, ha subido un video con Alex. Y pues aquí está. O sea, él sube contenido variado y todo eso. Así que si quieren apoyar a nuestro pequeño boomer, Jaimito. Bueno, ya no sé si es boomer o no. Así que si quieren apoyar a nuestro amigo Jaimen. Vayan aquí y apóyenlo. Pues porque, pues, porque si me de... No sé, para darle unos poquitos suscriptores. Nada más dejen... Bueno, así dejen la pantalla. No hay problema. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Si no, esperamos, yo soy Luis de los Mexipanas. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y nos vemos en el próximo video.